No hay silencio más violento que el tuyo Y escupes tus miradas creando tus muros Quisiera yo poder ser tu refugio Cuando el mundo no coopera y la luna queda afuera Quisiera que mi mano sea la que busques Para decirte que ya no te preocupes La noche es solo unos tonos de azules Y la luz de carretera es siempre más sincera Luz de luna, sol fortuna Tú bailando te quiero tanto Solo eres lo que crees Lo que quiero por ti me muero Hace meses no me imaginaba que tú te fueras a ir Parecía todo tan sencillo pero yo no respiro sin ti A veces ni quiero limpiar mis lentes Lavar mis dientes y seguir Hay días que duele salir de cama Que el sol batalla en salir Rescátame de mis serpientes Y ámame por entre tus dientes Sácame de mi propia mente Que ya no quiero estar aquí Luz de luna, sol fortuna Tú bailando te quiero tanto Solo eres lo que crees Lo que quiero por ti me muero Luz de luna, sol fortuna Tú bailando te quiero tanto Solo eres lo que crees Lo que quiero por ti me muero